Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas. Especialmente este mensaje es para toda aquella abuelita que está escuchando y a toda aquella madre, ya que celebramos el Día de las Madres en esta semana. Aquí vemos a un nietecito y a un hijo llamado Timoteo, donde Dios se glorificó a través de este joven. No había una figura de varón, de padre ni de tío, no había una figura de varón, pero sí había una abuela que conocía a Dios y que tenía una fe no fingida. Esa misma fe la tenía su hija y esa misma fe fue por generación, la transmitieron también al nieto y al hijo de Uníses, llamado Timoteo. Es tanto que Dios lo usó para que quedaran dos libros escritos de él, que es primera y segunda de Timoteo. Qué bueno es instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Porque al final de la carrera vemos el fruto de cada uno de ellos. Yo te vengo a dar este consejo, abuelita, ahora que se está celebrando el Día de las Madres y a ti, madre, también, que no te desanimes. Sigue adelante, instruyendo en el temor de Dios a tus hijos y a tus nietos. Vale la pena, así como esta abuela, Loida, y como esta madre, Eunice, instruyeron en el camino del Señor a este hijo y a este nieto y dio fruto. Y mira qué bonito que después lo adoptó como padre espiritual, Pablo. Y Pablo lo instruyó y le daba palabras de ánimo, lo exhortaba cada vez que lo miraba, hasta llegó a decirle, le dice, mire que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque un día él oró, puso sus manos sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Pero dice que le dijo también exhortándolo, porque Pablo era un hombre que sí era un hombre que amaba a Timoteo como su padre, aunque era como un padre espiritual, por supuesto. Y me encanta cuando le dice, en el versículo 7 de primera de Timoteo, de segunda de Timoteo, capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa misma palabra tú se la puedes repetir a tus hijos, a tus nietos. Cuando tú los mires, que estén desanimados, recuérdales que el Espíritu Santo está con ellos. Y que aviven ese fuego que un día fue puesto por imposición de tus manos, como mamá, como abuelita. Y anímalos para que ellos sigan adelante, porque esos son los Timoteos del siglo XXI. Esos son los pastores del siglo XXI. Aunque nos quedes poco tiempo, te animo abuelita, te animo madre, que animes a tus hijos, no los desanimes, no miras sus defectos, sino miras sus virtudes como Dios hace contigo. Así que empieza, si no lo has hecho o sigue haciéndolo, animando a tus hijos y a tus nietos en el nombre de Jesús. Felicidades, día de las madres, feliz día de las madres, abuelita y madre que me escucha. Les amo, la pastora Berta, les quiero mucho y sigamos adelante. Amén y amén. Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó para darlos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen, por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Delicadas, amadas, rosas rojas, tan enamoradas. Son la fuente de vida que Dios creó para darlos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen. Para darse cuenta no corten sus alas, deja que sueñen. Los primeros son 15 años. Por una como ella se me recuerda. Cuando ya que Trupa se me hagas ta olosa, deja que suerte.